Beto Alfa Noticias Hola que tal mis queridísimos amigos, es un tremendo gusto poderles saludar Pesquería, Nuevo León, una ciudad abandonada, un pueblo totalmente en el abandono transformado en tan solo 3 años entre coreanos y mexicanos aquí la historia de pesquería o mejor dicho pescorea como se llama en Nuevo León en Nuevo León en Nuevo León en Nuevo León